Buenas tardes amigas y amigas que tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, queremos estar con nosotros por su sintonía con este espacio, las noticias del día, en su canal Super TV 55 y también nos sintonizan a las plataformas sociales digitales. Hoy es miércoles, estamos a la mitad de esta semana y estamos en el último día, ya le entregamos al calendario de la historia el primer mes del año 2024. Así que faltan 11 meses para terminar el año. Mañana iniciamos el mes de febrero, por supuesto, 1 de febrero. Y bueno, hoy es día de San Juan Bosco, día de la juventud. Hoy celebramos un día muy importante porque lo más preciado que tiene una sociedad es la juventud y la niñez. Entonces hay que tomar muy en cuenta, darle la importancia que merece especialmente los adultos. reflexionar sobre la juventud, cuál es el ambiente en que se desenvuelve, cuáles son las ideas, los valores que priman, que modelan, que influyen en la juventud de nuestro país, vamos a hablar, no vamos a quedar en nuestro país. Porque de ello va a depender un mejor porvenir para esta nación, la nación del futuro. Y no del futuro de un siglo, del futuro ya ahorita, 15 o 20 años. Tiene que ser esa juventud la que esté ya tomando la rienda de las cosas del país. Y bueno, hay muchas cosas que a uno le preocupa, que a uno tiene que preocuparle. Nuestra juventud hoy está un tanto desorientada, vacía. Diferente a mi generación, que los jóvenes soñábamos con muchas cosas en sociedad más justa, en justicia social, en la política con otro criterio de servicio a la sociedad. En fin, pero hoy como que simplemente el placer, el consumismo, lo fácil, el mucho dinero y rápido son de las cosas que captan la mente, el espíritu y la actitud de muchos de nuestros jóvenes. Y eso es peligroso. Eso va generando una generación superflua, vacía, sin ideales, sin utopías, sin sueños concretos de liberación y de conquistas colectivas. Porque los seres humanos debemos tener aspiraciones individuales. Eso no es malo. Pero también tenemos que tener aspiraciones en el bien común, en los colectivos, de una mejoría propia, pero de una mejoría en la sociedad en general. Y eso no prima mucho en la juventud de hoy. En honor a don Bosco, un sacerdote, un religioso, un hombre de la iglesia, que dedicó su vida a la niñez, a los jóvenes desvalidos, a los vulnerables, a los de la calle, a darle la mano, a que no se perdieran. Y eso que hay las dos sociedades mucho más sanas que las de hoy. En su época no había droga, no había tanto el alcoholismo, que siempre la humanidad ha tomado. Desde hace miles de años la humanidad toma, pero no había una generalidad en el alcoholismo. Los vicios del juego no eran como hoy, que son tan fáciles por toda parte. El espíritu consumista de la humanidad ni remotamente era como hoy. Entonces, aquella era una sociedad más sana y más controlable y más moldeable con facilidad del niño y del joven que la de hoy. Y ahí había jóvenes descarriados, jóvenes en las calles, niños, como lo ha habido siempre, hoy más que nunca, niños huérfanos de padres vivos, padres irresponsables, que no son verdaderos padres. Y había también en aquella época. Siempre ha habido lo negativo, pero no como hoy. Y don Bosco, Juan Bosco, se dedicó a servirle. Y de ahí se surgió esa congregación cristiana de la iglesia que ha influido mucho en la formación de la juventud. Nuestro país son ellos, los religiosos salesianos, que se caracterizan por impulsar la educación, la formación. Los politécnicos, los centros vocacionales, generalmente, la congregación salesiana de la iglesia católica tiene como su maestro a don Bosco, San Juan Bosco. En buenos ejemplos y buenas enseñanzas que debemos asquilatar y que debemos potencializar para la juventud del presente y de mañana. Como siempre, muchos actos del sector gubernamental, el Estado, el Ministerio de la Juventud, muchos actos también religiosos y muchas actividades en el día de hoy. Muchas actividades. Eso está bien, pero no es suficiente. Hay que ir mucho más allá. Hoy precisamente veo que una información que la MESI, es decir, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, abre las oportunidades de participación a los estudiantes y sobre todo a los profesionales. profesionales, porque para estudios en 59 universidades del mundo, es decir, salir a hacer generalmente maestría, posgrado, es lo que más se hace. Hay que salir a estudiar grado, es decir, estudiar la carrera, bachillere, pero aquí la mayoría de las becas son a posgrado, maestría, es decir, PHD, esa cosa, y hasta doctorado, mayormente maestría. Y eso es bueno. Veo que oportunidades, dice la MESI, en 59 universidades del exterior, tengo entendido que son todas las becas, aunque también entiendo que en el país dan beca, pero fundamentalmente en el exterior. Y son buenas oportunidades, ojalá se den equitativamente, se le den mayormente a los jóvenes de bajos ingresos, de medianos ingresos, porque aquí muchas veces ha habido manipulaciones con eso. Recuerdo y reconozco, por ejemplo, que durante su gestión como senador de Santiago, Julio César Valentín logró con la MESI que le asignaran una cuota de becas, de las que llegaban al país el tanto por ciento va a Santiago. Y eso fue un logro importante que hay que reconocerle a la gestión de Julio César Valentín, que consiguió muchas becas para estudiantes, para profesionales mayormente, mayormente para profesionales de Santiago que podían salir del país a hacer maestría, a hacer posgrado, porque él logró con la MESI un por ciento, no sé si era un quince o algo así por ciento, no sé si era un por ciento importante, asignada a Santiago. Entonces, él se le asignaba y no necesariamente se le asignaba a sus allegados, ni solamente a los peledeístas, él era peledeístas entonces, ya no, sino que lo hacían en la forma más o menos equitativa. Y muchos jóvenes, no solo de la ciudad de Santiago, sino de los municipios, porque hay senadores de la provincia, no solamente de la ciudad, ni del municipio, muchos jóvenes de Villa González, San José de las Mata, de Pedro García, de Licey, de Jánico, de Baitoa, de Puñal y de la ciudad, por supuesto, lograron becas. Ojalá se haga lo más justa y equitativa posible esta beca, ciertas oportunidades que llegan al país para la formación, el estudio posgrado, ya que estamos hablando del día de la juventud que son de los jóvenes. En otro aspecto, hoy vi una entrevista en un programa de la capital del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaques, y habló de muchos temas de la organización de las elecciones, en la garantía que se dan, para que haya transparencia, para que no se dé algo parecido a febrero del 20, y no puede darse, porque en febrero del 20 se dio ese lío, porque una parte de las elecciones eran en equipos, en aparatos, técnicos, pero ahora son todas manuales, y cuando son manuales, eso no debe darse, aunque en la transmisión no es manual, eso es vía tecnológica, pero ya eso no es botar técnicamente, en aparatos, en equipos, ya eso es la transmisión de los datos. Y bueno, dijo él que el PLD no hackeó nada, porque la Junta ha hecho muestra, ha hecho plan piloto, pruebas de elecciones y transmisiones, y el PLD en la última que hizo dijo que la hackeó. Sí, lo que dijo, nosotros penetramos y pudimos penetrar, y hasta distorsionar las cosas, queriendo decir que entonces el sistema era vulnerable, y podía ser hackeado, para que cuando viniera el verdadero, eso se podía hacer, si no se corregían las cosas. Yo sé que en esos días, yo por aquí dije que estaba bien, que lo que el PLD hizo no estaba mal, era un simulacro, y si lo intentó hackear era ver la vulnerabilidad, lo vacío, lo que era permisible hacerle daño, lo intentó y lo logró, porque si lo intentó y no lo logró, no, eso es seguro, está bien. Muchos de esa historia, mucha gente le criticaron, pero yo no veo, ¿por qué? Porque no fue que hizo un fraude, eso era un simulacro, eso era ver si era confiable o no. Bueno, pero dice Román Jaques que no, que no hubo tal hackeo del PLD, lo que hubo fue, que se yo, algo mucho más sencillo. Bueno, y garantía de que las elecciones se van a montar, se van a hacer bien, transparente, con seguridad, con confiabilidad. Hay un elemento, también el PLD ha recusado a Rafael Armando, Mando Vallejo, uno de los miembros titulares, si el señor director pudiera poner otra vez la imagen de la Junta Central Electoral, a ese que está ahí con la camisa blanca, que tiene una mujer al lado, a la derecha, ese es Mando Vallejo, el que está encima del logo de nuestro programa, ese es Mando Vallejo. Para la gente que no lo conoce, él es de Santiago, lo conozco muy bien, somos amigos, el PLD se queja de unas declaraciones que Vallejo dio, que entiende, desatinada, imprudente, y que lo ubican supuestamente entonces parcializado. El PLD tiene su derecho a impugnar, a recusar a quien entienda, como partido tiene su derecho. Ahora, yo creo que Vallejo no es un hombre de parcializarse, Vallejo no es un hombre de manipular, esa es mi opinión. Repito que el PLD y cualquier partido tienen derecho a tener una desconfianza o tener ese procedimiento, pero no me luce que ese hombre se pueda prestar a una marrullería. Lo conozco desde hace más de 30 años, Amando Vallejo, un abogado muy reconocido y respetado de Santiago, ya él fue de la Junta Central Electoral, de las más famosas y prestigiosas que han habido en este país, que fue aquella que organizó las elecciones del 96, después del atraco electoral de Balaguer en el 94, que le robó la selección de Peña Gómez, con el increíble y funesto personaje de Leonardo Matos Verrido en el 94, aquí hubo un movimiento nacional, una crisis que llevó al país que le volvió a una guerra, entonces se impuso una junta de hombres y mujeres serios, honorables, que hizo unas elecciones bien limpias y transparentes, donde ganó el PLD, Leonel Fernández, sí, la primera vez, ahora el PLD impugna a Vallejo y él fue uno de esos jueces. Ahí estuvo, la presidió César Etrella Zadalá, estuvo Bando Vallejo, estuvo Aura Celeste Fernández, estuvo uno de los Bonelli, que después fue presidente de la Junta, y otro jurista que no recuerdo el nombre ahora. Pero bueno, este país es así, es así, y se juega el poder, se juegan muchas cosas, pero yo insisto que Mando Vallejo no es un hombre de prestarse a chuchimañería, ni a manipulación, ni a mafias, no lo es. Quienes lo conocemos sabemos que no, pero repito, el PLD como partido tiene el derecho de incumbrarlo, que dudo que se lo vayan a aceptar, dudo que se lo vayan a aceptar. Otro orden, el arte nacional, está de luto, un gran artista de la escena, de las tablas, un actor, ha muerto, Víctor Pinales, relativamente joven, no joven, pero tampoco un anciano, ni mucho menos, 59 años, falleció y ha dejado mucho dolor en las artes del país, especialmente las artes escénicas, donde él se destacó y generó mucha simpatía, mucho cariño, muchos afectos, y ha muerto ese importante artista, paz a su alma y nuestras condolencias, nuestro respeto a sus familiares. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante. Gracias. 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 Continuamos nosotros con nuestros programados. Perdón, esta tarde. Este es su canal, Super TV 55. Parece que va a mejorar un poquito el ambiente climático. El clima parece, veo que el COE ha disminuido la alerta de 11 a 6 provincias. Es decir, que parece ser que se va alejando la vaguada o el frente frío o la onda tropical, como quiera que le llamen. Eso es agua. Agua que es diferente a una tormenta, que es más agua y vientos. Las ondas tropicales, el frente frío, la vaguada, no tienen vientos. Tienen agua. Mientras que la tormenta y el huracán mucho más, tienen mucha agua y vientos. Bueno, entonces, disminuye las provincias menos en alerta, va a decir que el clima va mejorando un tanto, un poco, un poco. Bueno, hoy, en cierta forma, un día con, vamos a decir, con algún elemento histórico para Santiago. Por primera vez, los santiagueros viemos transporte por el aire, que no es avión, porque el transporte por el aire tiene más de un siglo. Aunque creo que en este país hace un siglo que todavía quizás aviones no volaban. más o menos, creo que quizás no. Pero, ya, en alguna parte de la ciudad, la gente está viendo aparato volando. Hoy, una novedad, he visto en las redes, y la gente lo pone, una curiosidad, probando el teleférico, probando el teleférico de la Barranquita, que viene por encima de una parte de Parto Peralta, por encima de Cerro Papatín, por encima un tanto del Patiño, Puente Hermanos Patiño, y que va a aterrizar a la base que está ahí en Hermanas Mirabal con las carreras ahí en el entorno de lo que era la Junta Municipal Electoral hasta hace poco. Bueno, que todavía en parte lo es, porque el aspecto electoral de la Junta ya no está ahí. La Junta Electoral está en la 27 de febrero frente a las colinas, pero ahí hay oficialías del Estado Civil que son dependencias de la Junta Electoral. Ahí, todavía, y creo que no solamente todavía, sino que se van a quedar ahí. Entonces, ahí hay la base, la central, y ya hoy están no con pasajeros, pero probando lo que es una señal de que pronto entrarán en operaciones ya con pasajeros. Una novedad, sin lugar a dudas que sí, una novedad. Bueno, esperamos que agilicen ese sistema de transporte en teleférico por una, por algunas partes de la ciudad y por otras partes el monoriel que otro sistema de transporte moderno. Eso está bien. Eso va a aliviar un poco, va a ayudar a mejorar un servicio, a hacerlo más eficiente, a hacerlo más rápido y que haya menos vehículos en las calles. Que eso es bueno, pero también tiene las cosas buenas tienen un ching malo generalmente y puede decirse que las cosas malas a veces tienen un ching bueno. No siempre, pero muchas veces. Es decir, vemos a los transportistas, al amigo Juan Marte movilizándose porque eso va a sacar de circulación a muchos choferes que van a perder su medio de vida. Entonces, eso hay que buscar una alternativa. pero sin lugar a dudas eso es correcto, eso es un avance, ese sistema es necesario y lo saludamos. Y que entre pronto en funcionamiento. Entiendo que a más largo plazo eso va a ser complementado para hacerlo más eficiente, más abarcador y más moderno. y es creo que la capital en muchas áreas hay rutas de autobuses que son como auxilio, como complementos. Algunos le llaman como que alimentan esa ruta, no sé. Porque usted viene de la barranquita o de de Aguito, de Pastor por ahí y se tira ahí. Pero usted posiblemente necesite otro transporte que haya líneas de autobuses. que lo lleven usted al centro de la ciudad, que lo lleven para el ayuntamiento o para el palacio de justicia y usted venga de allá en un autobús, se quede ahí y coja eso y se vaya. Es decir, que mucha gente va a llegar ahí. Porque la gente que viene en un carro se viene quedando, uno se queda allí, otro allí, otro allí, otro allí. A este del monoriel. Ese va a ser el monoriel. En ese sentido, esperamos que el proyecto de mejora del sistema de transporte de Santiago incluya esas rutas de autobuses complementarias para mejorar el sistema de transporte y así podamos avanzar. Pero repito, ¿es el teleférico? Ah, es el teleférico. Ah, sí, es el teleférico que llega ahí a la base. Ya decía, sí, sí, es el teleférico. Se parece a, porque el monoriel es como un autobús, sí, pero es el teleférico. Este es el monoriel. Este es el monoriel, sí. Tienen algunos aspectos parecidos, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Este es el teleférico. Así es, así es. Bueno, eso es bueno, es importante. Cambiando de tema, cambiando de tema, lo de Haití, es el pan nuestro de cada día. Es un tema que uno no lo puede dejar fuera, porque los dominicanos nos toca de cerca y le tenemos que dar seguimiento, porque lo que allí pasa influye acá. para bien o para mal. Sigue siendo un berenjenal, una incertidumbre. Uno no observa una lucecita al final del túnel, no, no, lamentablemente. de jabón, dice Fernando Capellán, presidente de Codévi, la zona franca de Juana Méndez, preocupado, porque ya se comienza, fíjese usted, eso es posible, no, eso creo que en Puerto Príncipe, Puerto Príncipe, ya se comienzan a sentir los efectos de la, creo que fue jueves o viernes de la semana pasada que se paró la zona franca, Codévi, en Juana Méndez, de más de 15 mil empleados, la mayoría haitianos. Y, hoy ya hoy es miércoles y no se ha reabierto y parece que no hay fecha fija. Según Capellán, ya eso comienza a tener efecto, es decir, eso golpea la economía de ese pobre pueblo que ha visto en ese complejo empresarial una alternativa, una vía para mejorar. La gente que tiene un empleo estable y normalmente que mejora sus condiciones de vida. Y ya se comienza a sentir. Y Tobizo no dijo que esperaba que el martes, ayer, se abriera. Pues no, ni ayer ni hoy. No, siguen los líos en Juana Méndez, una ciudad históricamente tranquila. Porque Haití, la capital prendida en candela y casi una guerra. Y Juana Méndez siempre tranquila. Ahora no. Ahora vino Git Feliz y armó un lío en la zona norte de Haití y un rebú y hay un desorden ahí. Figúrese usted. Ojalá que eso se abra lo antes posible. Esos desorden, inclusive ayer o antes de ayer, hicieron efecto. Y el viernes también al mercado, limitado al mercado binacional. Hoy también sale la información de que hay temor en los transportistas, tanto haitianos como dominicanos, con relación a que puede desplomarse el puente que cruza el masacre, donde cruzan esos camiones pesados y en las mercancías. eso tiene que ser estudiado y rápidamente por el gobierno dominicano, porque ese puente le corresponde a los dos países. Pero, ¿qué va a hacer Haití? Si ese puente, ojalá, no ocurra, se desploma, le va a tocar a las repúblicas americanas hacerlo, ¿qué van a aportar? ¿Qué gobierno en Haití? Si dice que lo va a ir a dar una patada y lo va a tumbar al trapo de gobierno que hay en la capital haitiana, que posiblemente vivan escondidos el primer ministro, temiendo que le dibueren la cabeza. Entonces, lo más probable es que seamos nosotros lo que tengamos que si pasa algo en el país, porque nosotros no tenemos recursos, nosotros tenemos el dinero, los profesionales, los equipos, el material para hacer un puente. Además, es a nosotros que más nos conviene, porque nosotros somos los que le vendemos a ellos, más que lo que ellos no venden a nosotros. Es un gran mercado, pero ojalá no llegue a un nivel de colapso ojalá no sea más que una alarma y que ese puente pueda ser reparado, chequeado y cualquier situación se pueda corregir sin que llegue a males peores, a males peores. Esa es la situación en la capital haitiana, en el berenjenal, pidiendo presa a la viuda de Moïse, que se dice que ella estuvo implicada en la muerte. Oiga, qué esposa, si es verdad. Hay muchos indicios de que es verdad, pero claro, todavía no es seguro que sea verdad. Pero hay elementos, hay sospechas, muchas sospechas legítimas. Oiga, qué esposa, que muy posiblemente ella estuviera implicada en la muerte de su esposo. ¿Y qué va a ganar una primera dama siendo esposa del presidente para quedar viuda? No se vea esposa de nadie, ni del presidente. ¿Y qué más privilegio para una mujer que sea esposa del presidente? Pero bueno, a eso pecha y la están acusando. Y como en Haití lo insólito es lo normal, no se podría dudar de que sea verdad. Lo está pidiendo a la justicia, parece que hay indicios de que ella estuvo en el complot para matar al esposo, al presidente. Gran poder de Dios, qué cosa. Hoy se conocimos, y los medios se hicieron eco, de una información de tres excursionistas exploradores perdidos en la loma Isabel de Torre. Yo que conozco esa loma, de hecho, yo nací en un campo que también me creía lejos, pero siempre se veía de lejos. Y como uno tanto he ido a Puerto Plata y lo conoce bien, he subido por el teleférico. Cuando leí eso no me preocupó mucho. Usted me dice que hay gente perdido en la cordillera central, bueno, ahí se perdió hace mucho ser un ingeniero y nunca apareció. Y que se pierde por eso es una inmensidad. Pero en el roma Isabel de Torre perdido, eso es un talomita, que donde quiera usted ve de allá donde usted está casa y sale por ahí y usted ve la ciudad, abajo usted ve el mar y de este lado usted ve como que no me convenció. Y hay carreteras que suben allá que se perdieron, ya aparecieron, pero yo no me preocupé, en cosas así no se preocupa. Perdido en una montaña, a que la Sierra de Madruco, a que la cordillera central, por cualquier parte, es una inmensidad y hay zonas que la casa más cerca puede estar lejísima, pero en una loma que usted desde allá ve todo. Me voy por aquí, me voy por allí, bajo por este lado y no es grande, no es grande. Así que yo creo que fue una alarma más de la cuenta. Ya a las pocas horas ya aparecieron, ya se detectaron. Lógico, tenía que ser. Eso no es una gran loma, ni tan alta, ni tan difícil. Y gente jóvenes, Isabel de Torres, puede haber algunas dificultades, una gente se puede derrumbar y matarse para los tres. No, 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 no creo. Y fácilmente deplorar cualquier helicóptero rápidamente, bajito, le da vuelta y no es tan grande, no es tan difícil. La loma Isabel de Torres en Puerto Plata. Señor director, volvamos a ver los mensajes. Adelante. Gracias. 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 Lo continuamos, como decía el loco Valdés, alias Vincio. Bueno, bueno, faltan 220.000 conductores sin sacar el mar verde. Qué mala maña tenemos los dominicanos y dominicanas. Saben los meses que eso está ahí. Muchos meses. Y la mayoría de esos meses esos puestos, muchos de ellos son bancos. Inclusive, mucha gente de esos han ido a los bancos a hacer otras diligencias, otras transacciones bancarias y han hecho la fila y han sacado dinero, han depositado y no han aprovechado. No todos los bancos creo que lo hacen, pero varios lo hacen. asociaciones de ahorros y préstamos. Son casi bancos también y la gente no los saca. Después que fallan tres días, ahí están las filas larguísimas. Fatidio, muchos se quedan a pagar más, a echar una mañana entera en una fila. Señores, saquen eso cuando hay poca gente, cuando casi no hay gente, cuando usted va al banco a hacer una fila para otra cosa, aproveche y haga eso, 220 mil personas faltan. Oh, no, qué cosa. Y bueno, el próximo viernes a nivel internacional hay una jornada el viernes de rojo. vestirse de rojo para llamar, generar conciencia en la prevención de las enfermedades cardíacas en las mujeres. En las mujeres. Yo me pregunto, ¿por qué en las mujeres solo? las enfermedades cardíacas solo son de las mujeres, no, de todos los humanos, los hombres también. Bueno, bueno, es importante todo lo que implique jornada de crear conciencia, llamar a la reflexión, a la atención, que tenga que ver con problemas de salud, que en definitiva es problemas de la vida, está bien, tenemos que apoyarla, tenemos que respaldarla, eso va a ser el próximo viernes, que mañana es jueves, uno, viernes dos de febrero, eso está bien, eso es interesante. Una jornada mundial de rojo por la contra las enfermedades cardíacas cardiovasculares en las mujeres. Bueno, en otra información se dice que están avanzadas las discusiones, el diálogo está avanzado, en lo que coordina el gobierno y la sociedad dominicana de diarios, coordinan un proceso de diálogo para lograr un consenso de crear otra ley del DNI, se sabe el lío que se ha armado, todo el desastre que se ha generado por la ley que se creó del DNI y que un amplio sector de la sociedad la hemos rechazado por algunos artículos que tienen que son firmamente negativos, artículos que no proceden, son dañinos, entonces se dice que ya eso está avanzado, muy bien, eso es lo que queremos, un consenso, un acuerdo para que se establezca una nueva ley que es necesaria, esa que está de Josoleta, pero no una ley que tenga artículos que violen normas principios y que sean amenazas a derechos y libertades importantísimas de seres humanos y de instituciones como la contenida en esa ley que se va a derogar que estamos rechazando, por lo tanto nos alegra que ese día que se está avanzando, en ese diálogo que repito corrida en la sociedad dominicana de diarios y el sector oficial ahí han ido a exponer, a sugerir, a llevar sus propuestas muchas otras instituciones de la sociedad civil, entiendo, un hombre medio satánico para muchos, para mí no, la sociedad civil, para mí no, bien, otra nueva ley necesitamos, en otro aspecto, je, ay, Dios mío, dije por entregarle el premio Nobel de la Paz al funesto personaje de Donald Trump, ese premio se lo han entregado a una serie de rufián y de bandidos, por caramba, hasta ahí no pueden llegar, premio Nobel de la Paz, y qué ha hecho ese trucutupo en la Paz, todo lo contrario, ay, Dios mío, estos sonidos se lo han entregado ya, creo que a Franklin de Donald Roosevelt, bueno, él, sé yo, fue lo que ayudó a terminar la segunda guerra mundial, a bombazo limpio, sí, pero lo ayudó, derrotar a Hitler era necesario, importante, a Jimmy Carter, a Obama, yo no sé por qué se lo entregaron tampoco, los presidentes de la Paz y no son todos guerreristas, y ahora actúan, ha ido varias veces a concursar y no lo han entregado, y ahora quieren entregar a hacerlo. Mientras tanto su discurso es terrorífico, de volver a la Casa Blanca casi echar a todo el mundo, inmigrantes, cero, mil trabas para los inmigrantes, mil obstáculos, los que no han llegado y los que han llegado han llegado y son ilegales, o están ahí, yo sé yo, fuera, que van. Es el discurso que tienen preocupados los inmigrantes, el que tiene como discurso fundamental en su campaña para volver a la Casa Blanca y Trump. de por Dios, caramba, qué cosa, qué sujeto, qué barbaridad, qué situación más fea, la del troano. Bueno, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de esta tarde, le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado durante toda esta jornada. Le invito para mañana cuando sean las seis para que nuevamente nos encontremos en otro espacio de las noticias del día. Hasta mañana.